con una carta enviada al presidente Iván Duque, la iglesia católica y algunas organizaciones sociales de Antioquia y de Chocó María del Pilar le están pidiendo al gobierno nacional una reunión urgente. Felipe además pide no desestimar el informe entregado a finales del año pasado en el que se evidencia la cada vez más grave y compleja crisis humanitaria en la zona limítrofe de esos dos departamentos. La iglesia católica asumió la vocería de varias organizaciones que han liderado la visibilización de la crisis humanitaria que viven los habitantes del Chocó y algunos municipios de Antioquia. En noviembre de 2021 realizaron recorridos en 11 municipios ubicados sobre la frontera de ambos departamentos y alertaron por los graves riesgos que enfrentan esas comunidades. La idea era escuchar a las comunidades porque sabíamos que pues el conflicto armado está causando muchos estragos. Indican que recibieron respuestas del estado pero no justamente para asistir a las comunidades. Hoy el mismo estado les pide retractarse. La respuesta del gobierno es que no tenemos razón en lo que hemos dicho y nos han solicitado por parte del ejército ha habido pues unos derechos de petición para que nos retractemos de lo que hemos dicho y también una tutela de la fuerza de tarea conjunta Titán que pues tiene a su cargo todas las la fuerza pública del departamento del Chocó en el cual pues decía que estábamos afectando el buen nombre y la honra del ejército. Por medio de una carta a los diez obispos que están en la zona le piden al gobierno nacional no desestimar lo que visibilizaron en los municipios. Además buscan un encuentro con autoridades nacionales para analizar la situación.